¡Eh! ¡Ramanos! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Bienvenidos a un video en este canal que todos los días, recuerden que estoy no subiendo video para que lo estén checando pero todos los días estoy en uno like y los miércoles estoy platicando con el cruzi, bueno, los noobs o sea, si estoy yo, es el cruzi, no, solo noobs entonces es el crew, ahí estoy los miércoles en el canal de whatevertomorro para que chequen las pláticas que tenemos de cosas que ustedes quieren saber y también nos pregunten cosas. Oigan y ya vieron que bonita ya esta la venta de los videos de Timbers, es mi equipo de esports para que ustedes las puedan adquirir acá abajo les dejo el link, y bueno vamos a lo que venimos el tema de hoy, pues es el siguiente ¡Ya regresó! Lo que la gente supone de mi este tag, que bueno se ha hecho muy popular en el internet, cuando quieres visitas, así ya. Yo no como likes hermano. Así que les pregunté en Instagram que suponían de mi y estas fueron algunas cosas que supone la gente de mi supongo que en tus videos no actúas y así eres de buen pedo en persona si, 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 nada pues así soy supongo que no le caes bien a la gente porque no entiende tu humor ¿Qué onda? Pues este esta bien muerto ¿no? Güey, es un velorio Pues que güey, pues venga este ánimo pues que no, mis chistes no van a matarlo de risa ya, ese es mamón vale madre, ya, no voy a acá al lado creo que, el velorio de acá está más supongo que ya sabes que es un pasivo y si, es muy fácil, eh, ahí esta este es un pasivo. Bueno de hecho, ah pues aquí están, también este, aquí están unas fotos no, este es un pasivo eh, este de naranjita, mira este de aquí no, ni siquiera, le voy a intentar acomodar El color para que lo vean es blanco este, es un gasparín Supongo que eres el novio de Luisito Bueno, de hecho tuve una plática con Luis hace poco Es más, se los voy a poner Es que, o sea, tú los conoces, pero todo se acaba si te casas O sea, ahí fue cuando Pero eso no tiene nada que, o sea, sí afecta Pero eso es totalmente aparte, o sea, pudiera haber seguido sin problema ¿Cómo pudo haber seguido? O sea, te casas, rompe todo Pero es que es trabajo, o sea, si se explica bien, se puede entender ¿Cómo se va a explicar bien? Es que veloz, güey Tú también tenías novia Ah, bueno, pues sí, pero ahí se... Conocí así, güey Fue de los dos Güey, pero, o sea, la gente los ve y uy, no, así, uy, se van a dormir Ay, no, nosotros... Sí, sí, sí Güey, ¿cómo lo hacíamos nosotros, güey? Los pinches aristemos eso, güey Todos los pinches días trending topic Todos los días Instagram, todos los días Nosotros éramos más gays, güey Sí, claro O sea, nosotros teníamos relaciones sexuales Claro, no, no, y aparte, o sea Lo que se había en cámara Terminando el yunque como de... Sí, sí, sí Cogíamos, cogíamos cabrón Cabrón, güey Y esos güeyes apenas por un beso trending topic Sí, sí, sí Ay, se van a besar, güey Así era como se juntaban nuestros penes Sí, claro No hacíamos nada, güey Y además, güey, creo que nosotros podremos Si regresamos con... O sea, no con el crew, que eso ya es una mierda, ¿no? Sí No es una mierda Nosotros gays, güey O sea, todo el tiempo, güey Todo el tiempo de... Así, no sé, un video y... Ah, güey Ah, sí, no Sí, sí, sí Estaría bueno, ¿no? Sí, 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 está... Sí Sí, igual también Terminando un videíto Como... O sea, como las pantallas finales Y tú y yo Ah, estaría muy mamón eso Incluso también fotografías en Instagram Así como... Ah, güey, güey Así, así Va, así Ah, güey, trending topic No, mami, no Nos podemos chingar, güey Aristema no es nada al lado de nuestra putería La neta, no Sí, somos más putos Somos más putos, güey Chavos pa' la banda En este colores Supongo que eres muy celoso A ver, un poco La verdad es un poquito Pero, o sea, cuando hay por qué O sea, cuando hay una razón Pues dime qué hago Dime qué hago Yo estoy aquí como un video ¿Es en serio? ¿Es en serio qué? Pues sí, es en serio Si lo estás viendo, ve, órale ya Pues sí, obvio me gusta Pues si te gusta Entonces yo qué hago aquí Yo me voy Yo me voy No, no tengo nada que hacer aquí Yo pa' que soy tu novio A ver, Gabriel Es un espejo Pues sí, es un espejo Pero no soy yo O sea, somos dos personas diferentes Pero soy celoso Pero con razón Y esto es una mamada No sé qué chingados ¿Celoso con razón? Pues sí, con razón Supongo que no te gusta hacer fit en tu vida Y eso es algo, no sé Muy raro que la gente piensa Y supone de mí Porque yo soy muy, 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 muy fit Y sobre todo Hay algo que la gente no sabe de mí Yo soy vegano Vegano, pero, o sea, vegano De los veganísimos Amigos, y no saben lo rico que es comer sano Y sin comer animales Ni nada que tenga que ver con animales Por ejemplo, hay una botana Que es de mis botanas favoritas Que, ay, rapidísimo Vean, vean Está la lechuga Ustedes nada más lo abren así Y le ponen un plátano Y hacen unos tacos de lechuga Ay, riquísimos Miren, miren Así nada más lo pones así Y listo Lo vuelves a poner así Porque no importa O sea, es la regla de los tres segundos Tú nada más lo haces así Y le haces Mmm, mira Mmm Mmm Mmm, qué rico A ver La verdad es una súper botana Que yo Sí, sí, le recomiendo muchísimo ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, les quiero compartir Que voy a subir videos A mi Instagram O más recientes Y la primera colaboración Va a ser con ¡Fuera de ver tu morro! ¡Eh! ¿Sí, no? ¿Colaboración o qué? No es payaso, güey ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué escondes, güey? No ¿Qué es eso, güey? ¿Eso que tienes ahí, güey? Pongo que sufres un vacío existencial Muy cabrón Y no lo puedes llenar Genuano Todo en la vida Se puede llenar ¿Cómo sabes que no te gusta? Si no lo has intentado ¿Han escuchado del nudo de glow? Del milarrogas Del sisquimeamas Del siempre sucio Supongo que tienes mucho aguante en la peda Pues yo creo que es como todos, ¿no? Depende de qué tomen Pero ya se están yendo ¿Por qué? ¿Es tan hermoso esto, güey? ¿Aquí a dónde, no? ¿O qué? Vámonos El Garden El Garden El árbol El árbol Ehh, la bufet ¡Eh! 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 Oye, ¿pero qué? ¡No hemos tomado nada! ¡No! ¡Yo me siento bien al cielo! ¡Ah, no! Pero te llevamos cuatro botellas. ¿Neta? Sí. A ver, tráeme más vodka, por favor, y con frutzi. Para que no se sienten inocentes más, cabrón. No, pues ahorita nos marca... ¡Pasero y cerveza! ¡Ah, chingón, güey! Es la última que hay, güey. ¿No de nada más? Vodka, whisky. Es lo único que quedó. Puta, es que con cerveza me da como... No, no, no. Sí, güey, neto. Obviamente no. No sé qué pasa, pero con la cerveza me tomo dos y me da sueño. Supongo que eres trabajador, pero tienes que bajarle un poco al ego para que te vaya mejor. Muchas gracias por lo de trabajador. Y lo del ego, al menos, no sé. Yo no me siento como que me alzo, como que soy más que los demás. Porque creo que así como soy, pues no estaba mal porque yo podría ser muy alzado, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo creé a toda la gente en internet. O al menos la gente como más importante, ¿no? O sea, el escorpión dorado tiene millones de veces. Sí, sí, güey. Pero yo lo inventé, güey. Luisito Rey. Ay, Fede Luba. Yo los hice. Ellos no sabían ni prender una puta computadora. Yo los hice. El güero, pues es mi compa y todo. Pero, pues, yo le fui enseñando hasta cómo endelezar. Yo siempre... Así, cabrón. Así. Félix, Cristian. Isra. Ay, esa mierda ni me da... No, eso ni me da asco decir que lo inventé yo. O sea, muy a mi pesar también, güey, ¿no? El chumel, güey. Muy verga de... Ay, no, es que yo doy noticias y no mames. Oye, ¿cómo se graba? ¿Y qué hago así si le pongo on a la computadora? Pinche naquito, güey. De pueblo, güey. Vine aquí a la ciudad. Oye, es que me gustaría hacer videos. Eh, eh. Soy de Chihuahua. Güey, actualmente el Juanito, güey. Ay, el güero, a ver, tiene visitas. Pero yo lo hice, güey. Yo lo creé. Escupí, güey. Mie y se hizo. Como todos. Chuchomón, güey. ¿Cuántos seguidores tenía antes de que viniera aquí? 700 seguidores. 700 seguidores. No, mamá. Ay, ay, ay. Hago voces. Hago como mero. Y ya. Porque él dice que es la voz oficial. Uy, una rosquilla, güey. Y luego, oye, hazle como... Miki más. Uy, una rosquilla. Es la misma puta voz. El gonzo. El gonzo, güey. Con sus pinches videos cada cuatro meses, güey. Y luego, oye, Germano. Ay, pero, güey. A mí cuando me puso un pinche anuncio. Un pinche whats me manda el cabrón. Sí, tú. O sea, yo podría ser así. Pero soy una persona humilde, güey. No sé. O sea, ¿dónde está el río de... Oye, Lesslie, güey. A ver, ya me puteca, hombre. Supongo que tienes una gran labia para conquistar a Fer. Todas las he contestado como en son de broma. Como en una onda de, pues, hacerle reír, ¿no? Pero en esta pregunta, la verdad, la verdad, pues que sí. Pues tengo lo mío. Y no físicamente, claramente, ¿no? Sino que, pues, como sé conquistar, sé hablar. Sé hablar y les voy a recordar más o menos cómo fue que... Pues la conquisté. Pero, pues, quería verte. Quería verte. Quería saludarte. ¿Qué te hiciste en el cabello? Si te ves súper bien. Me lo corté. ¿Sí te diste cuenta? ¿En serio? No, pues, igual no me di cuenta. Pero sí se te ve muy bonito. ¿Te gustan? Sí. Ay, qué lindo. ¿Y esos aretes? No, me perforé, ve. ¿Te gustan? Ay, se te ve súper bonitos. O sea, aparte como tienes la piel súper linda. No sé, la cara, todo tan lindo. Gracias. Sí. Oye, ¿qué no es tu coche que se están llevando? A ver. ¿Cuál? El coche ahí, chécale bien, chécale bien. Sí es. Ay, este... Tómale, tómale. Toma el susto. No, no vaya a ser. Sabe rico. Sí, sí sabe mejor. Tómatelo todo, todo. Pero no ves el vaso. ¿Para qué lo ves? Que cayó como algo de la pared. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Igual tómale también del mío. Sí, te quedas con eso. Todo, todo, todo. Ahí está. Te ves súper linda. Oye, pero ¿qué tenía el vaso? Mira mi dedo. No, pues te digo que igual se cayó como polvito de ahí arriba. Estoy mareada. Qué bueno. ¿Dónde? Qué... Qué bueno que estoy aquí para ayudarte. O sea, ¿entonces sí? Sí, güey. Y luego ya nada más te voy a recomendar. Es una bruja que te hace como un amarre como de tu... Ah, espérate. Tiene que estar grabando. ¿Verdad? Eh, ya. O sea, ¿es amarse y respetarse o es...? Sí. Supongo que extrañas vivir con el crew. Y sí, o sea, esa... Esa sí. ¿No? Desde que me levanto. Ay, no puede ser posible. ¿Por qué está ordenado esto? ¿Cómo extraño que esté todo hecho una mierda? Que la ropa ahí tirada, la comida en el plato, las cosas que van en el refri, que estén afuera. Ay, hueva, vivir así. Ay, los extraño tanto. Ay, ¿por qué no estoy con ellos? A ver. Ay, no. ¿Qué pedo con esto? Ay, no mames. ¿Por qué el baño está seco? ¿Por qué no está hecho así un charco enorme de que se acaba de bañar Cristian o alguien que le vale madre? Ay, cómo los extraño. Ay, qué horrible. Puedo ser del baño seco. ¿Qué? ¿Dinero? Ay, no puede ser posible. Ay, me lo voy a tener que gastar. Mi dinero en mis cosas. Ay, quisiera comprar comida y que se la coma la novia de alguien más. Ay, chingada más. Ay, cómo extraño. ¿Cómo? Pero es que no sé. Lo voy a romper. Ay, cómo extraño vivir con mi crew. Me extraño que mi refri no tenga nada. Ay, qué hueva que tenga comida. Yacool. Ay, refresco. Agua. Jamón. Queso. Ay, qué haces. Ay, ojalá volviera a vivir con ellos. Ay, yo los quiero abrazar. Ay, cada vez que hago un stream con ellos. Ay, quiero abrazarlos. Supongo que eres una de esas personas desmadrosas, pero muy responsable. En eso sí, o sea, en el salón siempre pues fui el chistoso, pero no el que hacía cosas malas o el que incumplía. Y a la fecha sigo siendo, pues sí un desmadre, pero responsable. Listo, ya quedó, güey. Ya tenemos el dinero. Espérate, espérame más, güey. Para que se muera más. Ya tenemos el dinero, ya saqué las joyas. Todo, güey. Vámonos. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que vámonos? Pues sí, güey. Nos va a agarrar la policía. A ver, pero nos podrá agarrar, pero... ¿Y este tiradero, güey? ¿Es neta? Pues sí, güey. O sea, ya lo descuartizamos y todo. Pero, a ver, somos asesinos, somos rateros. ¿Sí? Pero no cochinos. No manches, Gabriel. No, hay que limpiar, güey, hay que limpiar. Nada te cuesta agarrar la manita, echarle un clorito ahí, güey. No, pues va a estar todo sucio, güey. Imagínate, los policías van a llegar y va a estar todo puerto. No, a ver, ayúdame. Espérate. ¿Neta? Voy a poner una bolsa de las de... ¿Cómo se llaman las de basura, güey? Las negras. Sí, las costalito. No seas malito, güey. Ahí está babeando. Échale como si una servilletita ahí para que no estén ensuciando. Espérame, güey. Hay que ser responsables, güey. No mames. Hermanos, la verdad es que yo me la pasé muy bien con este video. Espero que ustedes también ahí en Instagram pues hago muchas preguntas. Y hay unas que las pongo en video, hay otras que nada más los hago por morbo, por ego. Y espero que pues no tengan que explicar los chistes, ¿no? Son chistes, las preguntas son chistes, ¿no? Y las respuestas también. Y si te ofendiste eres tonto. Tú eres tonto, tío tonta. Y recuerden que también estoy en la Copa Oro y estoy sacando videos de todo lo que me va a pasar. Y lo que estoy haciendo ahí, que es una Copa increíble. O sea, la Euro, el Mundial, la Copa América, Confederación. Ninguna Copa como la Copa Oro, México-Haití, México-Martinica, México-Cuba. Potencias del fútbol mundial. O sea, ustedes ven los trazos. El nivel del fútbol de Latinoamérica, de Centroamérica, de Norteamérica. O sea, unos despejes, una técnica. Es tan feo los juegos, ¿verdad? Sí. X, eso es lo de menos. Nos lo vamos a pasar muy bien. Así que checa los videos que voy a estar subiendo en este canal. Y ya para despedirme, ¡pum! Todos los días de No No, ¡pum! En miércoles del crew. En el canal de YouTube de Gordar Tu Morro en vivo. Y ¡pum! Las playeras de Timber ya están a la venta. Y son edición especial porque solamente van a salir estas. Y luego ya no van a volver a salir. Así que pídelas a cualquier parte del mundo. Nos vemos, hermanos. Júguense mucho. Mucho gusto y muchas gracias. Chao. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso que tienes ahí, güey? Just feliz. poon a coding a la venta. ¡Tuu! ¡Free bien! ¡Pum! ¡Tú! ¡S심